Me da cuenta de que el público peruano es súper entregado y es muy interactivo, o sea, como que interactúa mucho con el artista. Y con el personaje. Y con el personaje sobre todo, y me encanta eso, porque también a mí me... Y vamos a continuar con la información. Vamos a hablar ahora de Alaya, porque nos preguntamos todos si realmente se convertirá en la rival de Yuli y de Alesia, cada una con su asunto determinado. Por supuesto, nosotros conversamos con Alex Bejar para que nos dé todos los detalles. Adelante. Está exquisito. Al parecer las cosas se van complicando para Alaya. Ha nacido una rivalidad con Alesia. Los celos profesionales se hacen cada vez más evidentes. Si no vos a este restaurante, pero contigo está muchísimo mejor. Mucho. Muchas gracias chicos, gracias de corazón. No, a ti. Gracias. Que aprovechen. Gracias. La estás rompiendo mi novia, ¿no? Si no. Es verdad que la gente ya empezaba a ver que Alaya también es persona, tiene sentimientos y también reacciona cuando algo le molesta. Entonces, es como una persona humana, si algo le molesta, reacciona y yo creo que todo el mundo reaccionaría de una u otra manera. Entonces, que no todo lo pasa. Es que tiene paciencia, pero no tanto. Julie también le puso el punto sobre las IES al ver que Cristóbal ya está cometiendo algunos excesos y cree que es ella la culpable. A ver, discúlpeme, pero usted no sabe dónde está parada. Usted está aquí como invitada. Yo no sé cómo sería su país, pero aquí la casa se respeta. ¿Qué es eso de llegar con el pan a la casa? El joven Cristóbal jamás había llegado a esa hora. Ahí vemos que la relación empieza a aflojear un poco, ¿no? Y a ver qué pasa de aquí en adelante. La he demostrado tener carácter. Se convertirá en rival de Alesia y Julie. Tú, Alesia. Pero eres una cocinera empírica, no profesional. Perdón, ¿qué me has dicho? Perdonada estás. Que yo sepa cocina no has estudiado, ¿verdad? Y solamente estás aquí porque tu padre es el dueño. ¿O me equivoco? Nunca se sabe qué va a pasar con el personaje. Puede que sí o puede que no, no se sabe. Ni siquiera yo lo sé. Los seguidores del fondo y sitio esperan saber qué le depara su personaje. Alex Bejar se adapta rápidamente al equipo de trabajo. Nunca está en una serie diaria y es un nivel de trabajo grande porque supone estudiar a diario todos los días. Aquí en Perú, por ejemplo, en series diarias se graba al toque y se graba una toma, dos tomas como máximo. En España es diferente. En España va todo mucho más lento, son como más relajados. Entonces aquí van súper rápido. Y entonces me costó hacerme ese ritmo, pero me encanta. Me he dado cuenta de que el público peruano es súper entregado y es muy interactivo, o sea, como que interactúa mucho con el artista. Y con el personaje. Y con el personaje sobre todo y me encanta eso porque también a mí me hace ser más partícipe, o sea, me hace pensar un poco. Hay veces que leo comentarios y digo esta perspectiva no la había yo analizado para Laya. Pues es que puede ser también esto. Entonces aprendo mucho de ellos y estoy encantada del cariño que me dan, la verdad. Junto a las cámaras de Mande Quien Mande, visitó un mercado y conoció un poco más de la gastronomía peruana. Chino, ¿qué es esto? O sea, amiga, si tú quieres tonificar por tres soles el kilo la buena yuca y sacas... ¡Cachete, mi mami! ¿Tú quieres sacar cachete? Estoy un poco blanda. Y cruda también, amiga, o sea. ¿Nunca has comido un plátano chiquito? Plátano bizcochito. ¿Bizco... bizcochito? El whisky de los incas. Salud, Pecomare. Pero en España, ¿cómo se dice? Pues mira, se puede hacer así chin-chin y te miras a los ojos y bebes y si no hay otra manera, un poco más... Quiero ir de shopping porque tengo tres conjuntos contados de España y no tengo más. Y tengo que ir a renovar. ¡Aguanta, comadre! ¡No me loco acá cerquita! ¡Gamarra Shopping Center! ¿Gamarra? ¡No me enamores del vestido! ¿Me lo puedo...? ¿15 soles? ¡15 soles! ¡15 soles, chinito! ¡15 soles, mira! ¡Sin compromiso se lo puede probar! ¡Muñeca, pruébate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pupi, qué tal! ¡Bárcame! La colorada quedó bien. ¿Qué haces? No sé, pero voy a quitar, ¿no? Para apagarlo. ¡No! ¡Ay, no te puedes llevar puesto! ¡No hay ningún problema! ¡Me lo puedo llevar puesto! ¡Pupi, se siente el cariño de Respetable! La foto para Instagram. No la suelto porque si no me la roban. ¡Ay, de la señorita! ¿Cuánto cuesta este? ¡20 soles! ¡20 soles! ¿Cuánto? ¡Sí, no, 20 soles! ¡Por favor, lúcela! ¡Eso! ¡Ese, ese! ¡Ya, ya! ¿Cuál más, cuál más por ahí? ¿Y este? ¡Para que saquen pechonalidad! ¡Ay, no, no! ¡Marcando el hotel! ¡Po, po! ¡La buena yuca! ¿La qué? ¡La yuca, no! ¡Ah, la que como un bravo, la buena yuca! A mí me encanta el mercado aquí, ya, caserita, ya, es todo lo mío. ¡Bienvenida! Ahora vamos a hablar de esto es guerra. ¿Por qué? ¡Bienvenida! 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 ¡Gracias!